Gracias por el espacio y por la entrevista, así como lo menciona. Ya estamos retomando nuevamente los entrenos, ya con vistas en la semifinal, que ya se nos viene dentro de ocho días, entonces ya nos estamos preparando para esos partidos. ¿Qué tal, Cristian? Luego de la fase de clasificación, se logra el objetivo de clasificar al equipo a semifinales y bueno, en su participación personal se logra el título de goleo. Sí, ese era lo que se dio a un objetivo que habíamos planteado al inicio de temporada, que haré en los primeros dos lugares, así clasificar directo a semifinales y se nos dio el objetivo. Y en lo personal, gracias a Dios y a mis compañeros que también me apoyaron, me quedé con el trofeo de goleador. ¿Están 27 tantos? O sea que no es fácil llegar a esa cuota. Sí, 27 goles. Al final lo que importaba era apoyar al equipo, que ir sumando de poco en poco, el equipo sumaba y también yo sumaba en los goles. ¿Cuál de esos goles, por lo menos? De tantos goles, pero me parece que por ahí algunos más vistosos que otros o algunos con más dificultad, ¿verdad? Sí, ahí en cada partido es diferente. A veces uno mete buenos goles, a veces no, pero ahí lo importante es de que sumamos en mi cuenta personal y que también he ido al equipo para poder lograr quedar en segundo lugar y obtener el pase directo a semifinales. ¿Tiene el dato, Christian, en cuanto a este rubro del goleador? ¿Fueron los más goles? ¿Cuántos goles fueron realmente acá en casa? ¿Cuántos fueron de visita? ¿Tiene ese dato? Ah, este... Creo que fueron... Es así. Creo que fueron más goles de visita. Sí, creo que fueron más goles de visita que jugando aquí en casa. Yo creo que un poquito más de visita que de local. Parece que fueron tres hard-tricks en la temporada, ¿verdad? En la fase de clasificación. Ajá, creo que fueron cuatro. Cuatro hard-tricks y uno de... Dos de esos fueron en Guate y los otros fueron acá. Pero creo que de visita, creo que sumé más goles. La verdad es que no tengo el dato exacto. Lo vamos a investigar. Yo le prometo, lo vamos a investigar y ahí le vamos a dar el dato exacto para que se lo tengan también porque son datos que sirven, ¿verdad? Dentro de la carrera, en el caso de ustedes, en esta Liga Foot 7. Sí, muchas gracias. Ahí si me lo pudieran proporcionar, se las agradecería. Y sí, son datos interesantes al final que quedan para la historia, que quedan para un recuerdo. Y gracias a Dios se logró el objetivo. De hecho, le ofrecemos en las previas de las semifinales pasar el compacto de los goles ahí. Si contamos con todos, los vamos a poner ahí dentro de lo que va a ser la programación y la transmisión del partido. Excelente, muchísimas gracias. Lástima que no lo voy a estar viendo, pero ahí la repetición la voy a ver. Muchas gracias. Es un dato importante platicar con usted acerca de esto porque se hace historia con el equipo, ¿verdad? Y ustedes que, bueno, ya tienen rato de estar acá con este conjunto representativo de Quetzaltenango, pues es importante también motivar a ustedes, ¿verdad? De esa forma. Sí, claro, como lo menciona, es un dato histórico al final de cuentas, porque no solo en la clasificación que clasificamos en segundo lugar, sino también la cantidad de puntos que se realizó. Y es la primera vez que un jugador de aquí de Chela o de Agualindes que queda de goleador. Y sí, como lo menciona, son datos que lo motivan a uno para ir buscando más y buscando más cada partido, ¿verdad? Entonces ahorita lo que tenemos en mente es jugar sí o sí la final. Nos estamos preparando para eso y primeramente Dios se nos va a dar. Bien, ahora platicamos de lo que se viene, ¿verdad? Ya se jugó el partido de ida, la llave de Rojoneros, Juventud Retalteca. Me parece por ahí que los números le van a favorecer a Reú. No sé por qué, pero me parece que esa llave va a ser Agualinda, Juventud Retalteca en la llave de semifinales. Sí, por el resultado que se dio la semana pasada, Reú lleva la ventaja y cierran en casa. Entonces seguramente tenemos planeado de que pase a Reú en semifinales. Un partido muy bonito, muy complicado. Es un clásico al final y ahí más que todo se juega el orgullo. Que siempre se ha caracterizado a Reú-Chela. Pero nosotros vamos con la misma mentalidad de ganar, no importa el rival. Ya sea si sea Reú o es otro rival que vamos con todo porque queremos jugar la final. ¿Cómo hacerlo, Cristian, para poder visar ese pase a la gran final de esta Liga Fútbol 7? ¿Sería interesante que por primera vez, así como lo han hecho la clasificación, llegara a semifinales y ya estar en una final? Claro, sería histórico una final para Xela y para Agualinda. La verdad que sería la primera. Ahí sí que el equipo viene trabajando bien. Creo que si el equipo está unido, todos vamos hacia el mismo lado. Y esa es una de las ventajas que tenemos. Entonces, esa es una de nuestras fortalezas y la vamos a aplicar para las semifinales. Así que, éxitos en este entrenamiento de esta semana. Y a esperar el resultado de las semifinales, de los cuartos de final, para ya saber el rival. Pero posibilidades muchas para que sea el equipo de Reú. Y a prepararse, Cristian, sus palabras finales en esta entrevista especial hoy. Sí, la verdad es que sí. Ya estamos pensando en las semifinales, preparándonos bien para lo que se viene. Y también hacerle la invitación a la afición para que nos venga a apoyar, ya que va a ser un bonito partido y vamos a dar todo lo que está en nosotros para poder ganar los dos y poder clasificar a la final.